No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Te parece? Ahora, ¿arrundo las cosas? Ahora no estoy perdiendo. ¡Ah, sí! ¡Dios mío! ¡Ay, qué retrámoslo! Ahí está. ¡Ah! ¡Ay, qué rico! ¡Ajá! ¡Dome, Dome! ¡Cáfé, la pústala! ¡¡¡Vacá en polo, no! ¡¡Vacá en polo! ¡¡¡¡Vacá en polo! ¡¡¡Vacá en polo! ¡¡¡Vacá en polo! ¡¡¡Vacá en polo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!